Hola buenas a todos, todo lo que ves en mis videos son por conocimiento y experiencia ya que estudié una carrera relacionada con computación en muchos cursos de reparación de inversor y computadora y todo ello ayudó a complementar todo lo que sé además si buscas en internet hay soluciones a medias por tal razón yo lo que hice es hacer pruebas y muchas veces me daba error entonces así iba probando, o sea la clásica prueba y error entonces todas esas soluciones concretas de diferentes problemas lo explico en forma detallada en diferentes videos como el que estás por ver sin ningún tipo de error y sin obviar ningún tipo de paso así que continuamos en este nuevo tutorial y continuando con el curso completo de Word voy a enseñarles a cómo modificar las viñetas ya sea el color, la forma, estilo, etc. sin más vamos con el ejemplo bueno, entonces una vez que ustedes tengan ya su Word ya realizado entonces ustedes necesitan poner viñetas entonces lo que tienen que hacer pongan aquí acá en este primero ahora vamos un poco más grande al zoom en esta primera fila entonces nos posicionamos ahí quedó posicionado nuestro mouse entonces luego estamos en inicio luego vamos acá a la opción donde dice párrafo y después hacemos clic ahí donde nos posicionamos y nos muestra viñetas hacemos clic ahí y nos muestra el estilo de viñetas entonces el estilo de viñetas predefinidos son estas entonces lo que tenemos que hacer hacemos clic en alguna de esas y después vamos a otra por ejemplo esta eso es lo predefinido ahora si ustedes quieren agregar otro símbolo entonces se posicionan luego lo que hacen es ir nuevamente ahí a viñetas luego vamos a definir nueva viñeta y luego ahí vamos a símbolos hacemos clic en símbolos y ahí buscamos el símbolo que nosotros queremos utilizar como viñeta por ejemplo pongamos que sea este entonces luego una vez que seleccionamos hacemos aceptar y luego hacemos aceptar y entonces ahí se nos pone nuestra nueva viñeta ahora si ustedes quieren poner una imagen como viñeta entonces pongan que ponemos acá nos posicionamos en la otra y luego en la otra fila luego vamos nuevamente a párrafos y después acá donde dice viñeta hacemos clic ahí luego vamos nuevamente a definir nueva viñeta luego vamos a imagen esperamos un momento luego vamos a buscar en nuestra computadora entonces hacemos desde un archivo hacemos examinar y luego vamos a buscar nuestra viñeta yo en este caso yo tengo separado que está acá entonces yo pongan ahí que me gusta deja ya descargué ustedes ponen en internet en estilo de viñeta o dibujo de viñeta entonces lo descargan y luego lo guardan y van a seleccionar su imagen que descargaron y luego hacen insertar una vez que se descarga hacemos aceptar y entonces como pueden observar ahí quedó nuestra viñeta ahora si ustedes quieren que sea más grande esa viñeta ya directamente vamos acá en tamaño ponemos xia 15 quieren que sea más grande entonces hacemos 20 para que ustedes vean que ustedes poniendo acá el tamaño la viñeta se la va haciendo más grande entonces acá vimos el estilo de viñetas predefinidos el que se puede agregar símbolo y el que se puede agregar como imagen ahora cuando ustedes tienen mucho espacio acá lo que tienen que hacer es se posicionan en la primera viñeta y quedó seleccionado es más y le marcó y arriba y abajo acá arriba le marcó dos flechitas de arriba y abajo entonces lo que hacen es mover uno se mantiene presionado el mouse y lo van arrastrando y moviendo hasta una posición luego sueltan y luego van con la otra flechita esta que está acá mantiene presionado se le marca una línea punteada y mantiene presionado y lo arrastran hasta el espacio que ustedes quieran ponganle hasta acá ahora el otro se le fue obviamente entonces lo que hacen es van nuevamente esa flechita y mantiene presionado hasta llegar a la posición que ustedes quieran entonces que sea ahí y lo mismo hacen con los otros bueno entonces cuando le aparece mucho espacio ya sea cuando insertan nuevo símbolo o una imagen entonces lo que tienen que hacer suprimir luego van nuevamente a insertar su viñeta y luego proceden de nuevo a mover mueven y como ven ahí quedó la posición que uno quiere y ahí quedó entonces quedó en la dirección de cada una de las letras y las viñetas con el espacio en la dirección esa entonces bien ahora ahora ustedes ponganle que quieren cambiar el color de las viñetas estas de símbolos predefinidas o lo que agregaron entonces lo que tienen que hacer es hacer clic en una viñeta luego vamos a como si uno estaría cambiando el color de la letra hacemos clic en el color que queremos y hacemos clic entonces a ver vamos a hacer un poco más grande entonces lo mismo hacemos por ejemplo con este pongamos que sea color violeta y así y lo mismo con este símbolo pongamos que sea color color celeste y ahí ven a ver la más grande ahí pueden ver que este nuevo símbolo que agregué este otro y este otro bien y bueno después ya agregan al resto lo mismo ya como ya tienen definido todo directamente vamos a este ponganle luego a este otro bien ya utilizan las viñetas y hacen el mismo proceso ya cuando les queda mucho espacio hacen el mismo proceso que hicimos en el principio cuando les mostró y bueno ahí les quedaría bien eso sería todo por este video espero que les haya servido hayan entendido cualquier cosa me haces en los comentarios y si es la primera vez que ves mi video o ya viste varios espero que esta vez te suscribas activa las notificaciones así tendrás notificaciones de los videos que subo semanalmente desde ya muchas gracias